Travelleros, bienvenidos al norte argentino. Bienvenidos a uno de los lugares más lindos y más pintorescos que tiene este país. Bienvenidos a Cafayate. Muy bien, travelleros, comenzamos este primer día en Cafayate recorriendo una bodega. En este caso estamos en la bodega Vasija Secreta, que es la más antigua de esta ciudad. Y es un buen lugar para iniciar en el conocimiento de todo lo que es la producción vitivinícola de la zona. Que de hecho es una de las causas por las cuales la gente viene a este lugar. Vasija Secreta, degustación y tour gratuito todos los días. Debajo de unos árboles cantaban unos pájaros, lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábados. Bueno, luego de hacer el tour y la degustación, podés quedarte un poquito recorriendo la zona. Acá estamos en lo que es los viñedos que tiene esta bodega. Así que a disfrutar del último tiempo ya relajados. Miren lo que es este paisaje. Otra de las opciones que ustedes tienen es recorrer obviamente el pueblo y venir a la plaza principal. Que en los alrededores tiene puestas, sanías, lugares para comer. Además la plaza es muy muy linda, está limpia, está cuidada. Así que bien por esta plaza, bien por esta gente que lo mantiene. Acá tenemos también frente la catedral de Cafayate que vamos a entrar ahora para ver cómo es por dentro. Continuando con la onda vitivinícola, vamos a hacer el museo de la vid y el vino. La entrada para argentinos cuesta 3 mil pesos y 6 mil para turistas extranjeros. Hay dos alas, así que bueno, vamos a recorrerlo ahora. Yo no ando y porque te quiero, ni ando y pa' que me quieras. Yo ando por andar de vicio, yo ando y por andar nomás. Traigo charqui de mi pago, traigo arrope de chañar. Traigo mistol de Santiago, remedio pa' todo mal. Para que ustedes sepan, estoy parando en una bodega. El lugar se llama Casa de la Bodega Cafayate y queda a unos kilómetros de la ciudad de Cafayate. Y la verdad que está buenísimo porque además de estar entre viñedos, hacen degustaciones todos los días, visitas guiadas a la bodega. Así que bueno, ahora se las voy a mostrar un poquito más por dentro, les voy a mostrar un poquito más la zona. Y de paso vamos a terminar el día haciendo una degustación de los vinos que tienen en este lugar. Bueno, esta es la habitación suite que tiene la casa de la bodega. Tenemos un baño enorme, un livingcito para que te relajes acá. La cama que es gigante, miren lo que es, muy muy grande. Acá tenemos como un espacio, balcón directo para tomar unos mates, un vinito obviamente a la noche y también vista a la piscina. La verdad que está espectacular este lugar. Se coloca el corcho y la cápsula. Por ejemplo, ayer ya he estado con fracción, que es el cargado del vino. El corcho usamos uno moderno, es un corcho sintético. Con las piernas ahí de fondo y allá de fondo se termina este primer día que fue exclusivo de bodegas y de recorrer el centro de Cafayate. Muy buenos días, segundo día en Cafayate. Hoy vamos a hacer todo lo que es la quebrada de las conchas. Para que ustedes sepan, este recorrido lo pueden hacer tanto cuando vienen a Cafayate o cuando se van, si es que hacen la ruta hacia Salta. Entonces, si quieren aprovechar ese día que se van de acá o que vienen, pueden hacer todos estos puntos donde vamos viendo las distintas formaciones de la quebrada de las conchas. Nosotros el día de hoy vamos a hacer una parte porque mañana nos vamos hacia Salta y lo vamos a completar. Pero eso, bueno, para que ustedes lo tengan en cuenta, como son muchos puntos que hay que recorrer, entonces decidimos hacer un poco hoy y un poco mañana. Pero se pueden hacer en un día. Arrancamos el camino en Los Colorados, que es el lugar más cercano a Cafayate. Es un pequeño caminito de unos 10 minutos al lado de estas formaciones. Son bastante imponentes, pero no hay mucho para hacer acá. Así que bueno, ahora vamos a ir hacia El Mirador de los Castillos. Bueno, llegamos a Los Castillos. Eso que ustedes tienen ahí, esa formación. ¡Suscríbete al canal! Cuando no pasan autos esto es un silencio increíble. Increíble, en serio, ¿eh? No se escucha nada. Bueno, acá llegamos a lo que es El Obelisco, otra de las formaciones que ustedes pueden parar a mirar, sacarse fotos. Acá hay como una especie de vueltita a este monumento, que ahora la vamos a hacer. Algo que no les dije, este viaje lo estamos haciendo en auto. Es la mejor opción para recorrer todo. Si no lo pueden hacer en excursión. Bueno, va parando en distintos puntos ya programados, pero si ustedes quieren hacerlo a su gusto, el auto es lo mejor. Bueno, ahora paramos en lo que es El Sendero de los Estratos, que es una caminata hacia lo que es La Yesera. La caminata es de aproximadamente 30 minutos. Cada vez tenemos las referencias. O sea, si aparecen dos líneas es que se puede seguir y cuando están cruzadas es que no continúes el camino. Acá están los cartelitos que les decía antes. Por acá se puede seguir. Así que bueno, vamos a continuar. Hemos llegado al final del recorrido. Ustedes pueden ver los estratos o la yesera. Hay diferentes colores en estas piedras por las diferentes capas de sedimentos que se fueron dando a lo largo de los años. El atractivo de este lugar es justamente ver eso con un montón de colores en las piedras. Bueno, ahora llegamos al mirador Tres Cruces. Este es uno de los lugares más lindos para ver todo el panorama de la zona. El horno de barro. El horno de barro, ¿eh? Bien. Bien ahí. ¿Quieres sacar foto? Ahí va. Esta empanada, el horno es bien salteña. Qué lugar tranquilo este, ¿eh? Sí. Muy tranquilo. Acá está la página. Ahí estamos. ¿Quieres recomendar a alguien? Después lo subimos. Bueno, gente, necesitábamos parar a comer. Encontramos un parador que es uno de los pocos que hay acá, que está abierto casi todos los días. Se llama parador Las Abritas. Pedimos acá unas empanadas, una coquita, porque necesitábamos sí o sí para seguir camino. Música Hemos llegado al anfiteatro, este es uno de los lugares más visitados de toda la ruta porque miren lo que es este lugar, está muy muy bueno, hay un eco, gritás un poquito se escucha el lugar y todo lo que genera este ambiente cerrado es increíble Ya estamos en La Garganta del Diablo, es uno de los últimos lugares que hacemos en la ruta hay que subir una pequeña parecita, no es tan difícil pero por lo que vi lo más difícil es bajar después así que bueno, vamos a ver cómo sale bueno, hemos llegado al final, acá hay gente que está probando el eco de la zona, rebota todo, así que está muy bueno El día no termina porque vamos a aprovechar para remar un ratito en este lago artificial que tiene el hotel en el que estoy parando vamos a seguir disfrutando el lío Gracias por ver el video Muy buenos días, comenzamos el tercer día en Cafayate Si ustedes vienen desde Salta, este es el primer lugar que van a ver de la quebrada de las conchas, de la ruta escénica y de todos los lugares que vimos ayer Como nosotros íbamos desde Cafayate hacia Salta, decidimos partirlo un poquito y hacer algunas cosas ayer y otras hoy Así que bueno, eso para que ustedes lo tengan en cuenta, que lo pueden hacer todo en el mismo día Ahora seguimos el camino hacia Alemania, que es un pueblo muy antiguo y muy chiquito que está acá de paso hacia Salta Así que bueno, para allá vamos Estamos en Alemania Que es un antiguo pueblito o mejor dicho una antigua estación de tren, no es Alemania, ojo, es Alemania Hola perrito Acá terminamos con compañía Espero que hayan disfrutado el video, suscríbanse, denle like, compartanlo y todo eso que ustedes saben Y nos vemos como siempre en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!